Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Acaba de salir el Eli. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue derribado! ¡Fuego! ¡Hola! ¿Quiere ir? Vamos ahí. No llevo muchas curas, pero bueno. Tenían el... ¡Ay! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Dónde? Encima de la caseta. ¡Una! No, 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 no. Aguanta, aguanta. Se te escucha, se te escucha. ¡Lo he visto! ¡Una, dos! ¡Yo he dado tres! ¡Una, una! No lo veo. Está metido para adentro, ¿no? Seguramente. ¡Eh, otro! Escúchame, esa AK suena cheto, ¿eh? ¿Habéis escuchado a AK como sonaba? Me ha borrado, loco, ya te lo digo. Son tres. Esa AK suena cheto. Mira, no me ve, ¿eh? Esa AK suenaba cheto, tío. Bro, que me ha borrado, pero muy loco, ¿eh? Me está escondiendo. O sea, he flipado. Sonaba muy rara a AK, ¿eh? ¿Uno muerto? Este pavo yo creo que es Krippter, bro. Ese pavo es Krippter, bro. Ese es Krippter, pero vamos. De aquí a Lima. ¿Vamos a lo de la base esa o qué? ¿Qué base? Ah, vamos ahí, sí. ¿Te voy a coger los pepos de alta y eso? ¿Cuántos de alta me pillo? Eh, llévate seis. Está encendido, ¿eh? Compañero. Ahora, a ver, ¿cuál es el plan? El plan es... No lo sé, compañero. Es probable que tenga torretas, ¿eh? Tú dices que tienes varias escaleras, ¿no? Juegos. Vale, yo voy a poner una aquí de momento para visionar. Tío, qué buen raíz tiene esta casa, bro. No hay torretas, no hay... Sí, sí, sí. Apagá, apagá. Apagá, bro. Apagada. Bro, ¿puedes poner una escalera aquí abajo? Sobresaliendo a tope para arriba. Aquí. Si no entramos por el muro, ¿eh? Tienes que ponerla desde abajo. No hace falta pincharnos, ¿eh? Yo creo. Mira, pongo aquí un suelo. Sí, sí. Pincha, estaba pinchado 100%. No. ¿Eh? Hostia. ¿Eh? Arriba. Izquierda, derecha. Arriba o derecha estaba. ¿Nos vio? No lo sé. ¡Uy! Es un puto rucampe de mierda. A ver si nos sale a lootear. Espera, a ver si nos sale a lootear. Le entramos. Si está campeando es porque ahí hay azufre. Tiene pinta el temario, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre mía, bro. Las torretas apagadas. Y no tienen cables. Creo que no las tiene conectadas. Escucha, aquí el tema es meter un suelo aquí y escalera para subir y saltamos, ¿sabes? Te subes a la escalera y saltas. Pero la escalera hay que ponerla desde abajo. Claro. Voy abajo, espérate. Tírate. Vale, salte, salte, muérete. Hola. Hola, sobresalía entera hacia arriba, ¿eh? No me deja. Ahora. Dol, muerto. Fiento. Acá, ¿eh? Un cubo, va. Ah, ah, ah. Uh, uh, uh. Me he matado. Hijo de puta. ¿Me he matado? Madre mía, a un toque, a un todo. Me suena el nombre, ¿eh? No sé de qué. De haber tenido un poco de peco en él, antes. Tiene el armario en decay. Bro, si vuelves te lo paso todo. 30 segundos me queda el saco. 30 segundos. 30 segundos. Muerto. Muerto. Vale, buenísimo. Pero queda otro, queda otro, ¿eh? Ah, vale. 20 segundos. Ah, tiene un metal, na' más. En los hornos. ¿Tiene la refinería? Fue él ahí. ¡Me dejó la puerta abierta! No me lo creo. No me lo puedo creer. Ay, pues me meto ahí ahora. Tienso ya, ¿verdad? Lleva de los pepos, ya está. ¿Tú le hemos hecho al otro? Llegando. Porniendo para allá. ¡Hasta luego! Bro, que los raideamos, que son muy malos. Que son muy malos, bro. Estos tienen que tener mierda, ya te lo digo, ¿eh? ¡Eh! Me he matado, me he matado, me he matado. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Ah! Lo he matado, lo he matado, lo he matado. ¡M2, bro! ¡M2! Lo he matado, ¿eh? Oye, son muy malos, bro. Como tienen M2. Están arriba los dos campeonatos. Pero como tienen M2 y AKs con lo malos que son, tío. Bueno, es que, oye, cualquiera puede tener una cámara. Farmea un poco. ¡Iberru! Cógete un lanzapepos y un pepo de alta. Me cago en tu puta madre. ¿Qué ha pasado? ¿Quién has ido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién has ido? ¿Por qué? ¡Oy va! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Hijo de puta! Menos mal que me ha apartado. ¡Menos mal! ¡Hijo de puta, loco! Mira que la he visto y la he pisado. Digo, ya no me puedo mover. ¡Hijo de puta, chaval! Voy a por eso. Ya me estoy quitando. Yo también voy a por esto. ¿Vamos a ir? Sí, sí, sí. Aterrizar por ahí y no lo revientes. A ver, ¿puedo hablar poco? Espérate, te digo. Antes de que venga aquí la salvaje. Eh, no. Ahí está loteado, ¿no? ¿Le van a tres? Me matan, bro. Son un montón, eh. Son un montón. Son un montón, bro. ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Estoy yendo por la izquierda de la RAT, eh. Se están yendo, ¿no? Se están yendo, sí. Los de X12 son. Pero nos han raideado hoy. Nos han raideado, creo, eh. Me estaban apuntando ya, eh. ¿Moscha? Un AK por 170. Me han matado, le he metido 3 hits. ¡Joder, qué frío estoy! ¡Ay! Se están pirando, se están pirando ya. ¿Dónde estoy yo? Estoy... Uno está cogiendo montaña. Se han ido por la parte de abajo de la montaña. Había un HQ por la izquierda de la RAT. Uno muerto. El otro detrás de un muro. Uno muerto. Puede ser que os pille la espalda, cuidado. Es full chapa, eh. Con chaqueta verde. ¡Eh, acá! Vale, está rodeando. Ese es él. No veo al pavo de en medio, tío. ¿Dónde está el pos... Ah, bueno, nosotros no estáis aquí. Voy para atrás. Vamos a matarlo, está por aquí abajo. ¡Sí, señor! ¡Lleva a la roteta! ¡Eh! ¡Lleva a dos! He muerto, se he tomado. Le levanto yo. Hay dos en la RAT. Un SEMI y un AK. Tiene un boquete. ¿La han matado? ¡Viene por encima! Voy, 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 voy. Un chapa en la RAT. Queda... Otro AK. Otro AK en la RAT. Aquí conmigo. Madre mía, que no chamarra nos va a pegar, hermano. ¡Muerto, muerto! ¡Otro por abajo, otro por abajo! ¡Otro por abajo! Muerto... Dos full muertos en la RAT. Queda otro. Vente conmigo, vente conmigo, Nela. Vente conmigo de mí. No, no, estoy muerto, estoy muerto. Queda el último AK. Ahí. Por... Ah, por la izquierda de la RAT. Lo tengo close, creo, eh. ¿Está matado? ¿El AK? Me he puseado, me he puseado, me he puseado a la izquierda de la RAT. ¡Mata a uno, mata a uno aquí, ha mata a uno! ¡Te va, te va, te va! ¡Le meto mochao! ¡Mochad! ¡Muerto! ¡Vale! Voy pa' atrás, eh. ¿El AK quién es? Me matan. Hay uno en el techo, eh. Lo he visto, lo he visto. He pillado AK, eh. ¿Vale? Son ellos los mismos, eh, son los mismos. ¿Payao? Creo que tengo uno close, creo. Estoy a la izquierda, detrás. Estoy detrás tuyo. La caseta roja uno, eh. Sí, me ha disparado a mí. No sé de dónde, pero me ha disparado. No, no, no hay nada, no hay nada. No sé. Muerto. ¿Ha matado? No. Sí. No, el otro. Ahora los vecinos con el otro. Es de la base, ¿no? Sí. Ha venido un caje real hecho eso para apagarme, chavales. ¿Pero hay arma? Toma. Yo soy un drajarrat y un arma, por favor. ¿Vendrán? Muchas balas no tengo, eh ¿Está bien? Toma un murito, bro Vale, ya no viene Vale, sí, 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 eh... 160 Lleva dos, un rat El de 160 Oye, ni manda las balas, boludo Cuida para atrás Cuida derecha, eh Te salta, te salta en el contenedor Muerto, oye, bro, eh... Lleva cheto Lleva cheto o estás stalkeando full Es imposible como me ha salido disparando Es imposible, eh Voy a lootearme, voy a lootearlo Lleva cheto o estás stalkeando Me voy a casa, no tengo que... Vámonos para casa, guarda Escúchame, están... Escúchame, 100% stalker o cheto 100% Me ha salido disparando ahí, el tío Hay bum bum, hay bum bum A ver si entra ya la gacela esta y vamos ¿Sabéis a quién? No, todavía no No, vamos a coger el mini tú y yo y vamos a dar una vuelta, bro Me gusta Vamos a seleccionar ya objetivo Que conforme abra, vamos Mira esta de la izquierda Delante, delante Muchas gracias, Miguelo Uhhh Uhhh No, no, yo te decía delante, delante Uhhh, pero me ha gustado esta Uhhh Mira la izquierda También Uhhh, míralo, míralo, míralo En el campón, dos Tres Cuatro Uhhh, boycú Esta dices, esa es esta realidad Si han visto el peazo Ah Mira el huertecito que tienen, eh Si, si Y lo tienen todo encerrado, no? Si, si Madre mía Esto es mucha casa, eh Mira cómo nos miran Tonto Sí, sí Tontito Ahorra, abre un negocio Mete Mira, mira esta también Dos, tres, cuatro personas Las que pueda A trabajar Si, si Están poniendo torretas, eh Esa base es buena, eh Si, si Están poniendo torretas Creo que están desconectados, bro Creo que están desconectados Pégate un bus ¿Cómo? Que vaya Si, si Ponme el resto Ponme el resto Están apagadas, eh Llévame, 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 llévame Te suelto a ti, solo Si Hostia, está en el techo Hostia, la base al lado también se han conectado Bro, no lo sabe, estoy bajando, eh Bro, no lo saben ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿O no? No, 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 no Cuando te diga, vengo Hay una base al lado Son muchos, eh Están petando la base que te he dicho de petar Vale, vale No estaba reidea ¿Puedes venir? Voy, a par con el techo, eh Pero hay gente en el otro rufa, a lo mejor me ha revistado No, no tiene code ¿Muerto? A par con Ah Va a bajar el otro No tenía code, bro No lo he visto Me voy, me voy Ah, pero tiene muchas puertas Vete, 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 vete Madre mía, bro Que está toda casa abierta, Neylan Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 A todos